¡Hola! ¡Semidioses! ¿Qué tal está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Si estoy continuando el capítulo anterior aquí había unas notas hablando que acaban de desaparecer, o sea fuera de campo, ah no, se han largado puede ser que se hayan largado, es que los he mirado estaban ahí hablando, me he puesto así para mirarme a mí, le he dado a grabar os lo iba a enseñar y han desaparecido o sea, en ese momento me cago en panini en fin, tenemos que irnos a hablar con un buen hombre el cual el cual está por ahí que no lo veía, jolines el cual es este, en el capítulo anterior conseguimos un segundo libro negro y pudimos hablar otra vez con el señor ese que se esconde ahí en los libros negros y que necesita más conocimiento, ¿qué es lo que quiere? pues, más conocimiento y a cambio nos dará pues algunas formas para encargarnos al tío este que nos está quitando todas las almas de dragón y demás el tío este que es muy poderoso y que, bueno, se está apropiando de todas las almas o de toda la mentalidad yo que sé de todos, ¿vale? de aquí, del sitio este así que hablemos con Storm así que los dragones han regresado Hermeus Mora el viejo Germa Mora en persona así que él es la fuente del poder de mi claro tenemos muchas historias sobre las argucias que emplea Germa Mora para sacarnos nuestros secretos y ahora vuelve a buscar lo que llevamos manteniendo lejos de él tanto tiempo eh, vale el tema es que dijo que era el único modo de persuadirlo para, vale ok pues sí tú me has visto además lo tengo en fácil compañero claro que tendré la fuerza tendrá que bastar sí los Skal también creen que llegará el día en que deberemos renunciar a nuestros secretos el día en que Germa Mora triunfará por fin como chamán es mi deber custodiar estos secretos pero también decidir cuando es necesario llegarlos creo que ha llegado el momento mis antepasados me perdonen si me equivoco dame el libro yo lo leeré y hablaré con el viejo Germa Mora me aseguraré de que cumpla su parte del trato yo espero lo mismo vamos a ver confío en que te asegurarás de que este sacrificio haya merecido la pena yo confío en él es muy respetable tranquila mujer esta también es compañera vamos a ver vamos a ver si lo leo o no di que sí nada vivo permanece inalterante eternamente no temas conmigo este es el destino que me ha devorado el creador estoy listo para afrontar la suerte que me ha reservado en mi lado este libro que me ha dejado al menos mis escal me confía en sus secretos no 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 Buenos días, ¿qué tal? Pues claro. Ve la palabra de poder que necesitarás para desafiar a Mila. El destino determinará si eres un oponente digno o si le sucederás. Ya veremos, ya veremos. Bueno, él lo ha querido, o sea, yo se lo he dejado bien claro. Espero que no te importe, ¿vale? A ver qué es lo que tiene por aquí. Esto me lo llevo y ya está. Sí, ya está. Exacto. Ok, muy bien. Pues, ¿dónde cojones está Mila? Mila, estoy mirándote y no veo dónde estás. A ver, a ver, a ver, a ver. O tengo que cargarme a lo mejor algún... Algún Dragon Thin. Yo creo que no. Pues, ¿hacia dónde voy? Epa. Templo de Mirak. Imagino que a lo mejor tengo que ir ahí. Vale, a ver, sí. Se supone que tengo que ir al templo Mirak. Así que vamos a ir para allá. Pero también tengo que desbloquear algunas cosillas de someter. Aunque que yo sepa, ya lo tengo hecho. Se supone. Aunque aquí siguen trabajando los vuelos. Vale, vamos a ponernos así. Vamos a ponernos en magia. Y vamos a irnos a gritos. Y vamos a ver con... Con, con, con someter voluntad. Que ya está puesta. Vamos a tirarlo por ahí. A ver qué pasa. De momento no pasa nada. Vamos a... A acercarnos un poco más. Hola, buen hombre. Bueno, no se entera de nada el pobre. Ahí está. Vale. Really? Ah, really sí, ¿no? O sea... Vale, perdón, señor. Pero bueno, da igual. Estaba en la inocida del pobre. ¡Toma! Ahí está. Ese es mi gratito. Estaba ardiendo de poder. Vale. Y esto... Lo escupimos ahí. Tosemos fuertemente. Y como veis, ya han dejado de trabajar. Ese sigue porque le gusta mucho. O igual tengo que toser más fuerte. O tengo que aprender alguna otra. No, parece que... Parece que no. Vale, pues me voy a ir a magia. Me voy a ir a gritos otra vez. Y vamos a ver qué pasa aquí. ¡Ah, amigo mío! Desbloquear. Aceptar. Y vamos a desbloquear otra. A ver si puedo. Desbloquear. Ahora ya sí que... No, esto no. Ahora ya sí que sí. Luego volvemos a colocar. Y ahora se va a cagar. Pero cuando pueda. Lee sueños en vigilia. Vale, eso ya lo he hecho. Sueño en vigilia. Sueño en vigilia. Pues venga, vamos a leerlo. Pero ya. Pergamino no es libro. No sueños. La S de Sevilla City. Pero aquí no está. Sueños en vigilia. ¿Eso dónde está tú? Es que aquí no está. Estoy en... Estoy en libros, se supone. ¿Llaves? Quizás no. Varios. A ver, voy a darle a todo. Y ya estaría. A ver. La S, la S, la S, la S, la S. O PQRS. No lo encuentro. No lo encuentro. A ver. Sueños en vigilia. Ya debería estar en tu inventario el libro. Así que léelo. Espero que no me lo haya... Ostras, chaval. Es que estuve... Ah, aquí. Libro negro. Sueños en vigilia. Es que me ha asustado. Vale, leemos. Y... Estamos aquí de nuevo. Estamos aquí de nuevo. Sí, señor. Pues venga, vamos a ello. Y vamos corriendo. Esto nos daba cositas, ¿no? Magia y demás. Ok. Capítulo 2. Vale, a seguir leyendo capítulos hasta llegar al cuarto o quinto, ¿no? Hola, buen señor. Epa, epa, epa. Tranquilo. Eh, eh, eh. Ha fallado, colega. ¡Muere! Vale, es que son más fuertes estos, ¿eh? Lo malo es que vienen... Y me vacila un montón dándose vueltitas. ¿Esto qué es? Forja de armaduras pesadas. ¿Esto está bien? Se supone que debería darme puntillos, ¿no? Se supone. ¡Che, chupone! Vale, continuamos. Imagino que por aquí, porque esa zona... Parece que está como cerrada, pero imagino que no. Además, aquí está el libro, así que... Vale, sí. Ahora ya... Se abre. O sea, simplemente... ¿Veis? Si es que tenía toda la pinta. Me cago en panini. Por ahí viene por la derecha un mierda de eso, un buscador. Y ya estamos aquí. Madre mía, la locura. Vale, esto... Esto me suena a todo, ¿eh? Esto... Esto me suena de la primera vez que vinimos. Aquí hay rollos. Vamos a pillar todo, tío. Que no tengo ganas de... Mira, lo ve. Alquimia aumentada. Genial. Y leer la canción de los alquimistas. ¡Qué divertido la canción de los alquimistas! Cuando el alquimista del rey... No, broma. Venga. Vámonos. Ya no hay más nada. Pero esto... Bueno, da igual ya lo hemos leído. Paso. Hola. ¿Y ahora para dónde? Lol. Que está aquí el libro. Que no lo... Pinzas de ahondar. Añadido. ¿Qué cojones? ¿Ya está? A ver, déjeme. Déjeme usted. Activamos. Voy a pillar esto. Lol. 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 ¡Qué locura es esta! Vale. Por aquí tengo más cosillas. Catálogo de encantamientos. Nos vamos de compras. ¡Qué bien! Vale. Por aquí vamos a pillar esto también. Por si acaso. Luego lo tiraré. Pero bueno. Y esto también. Curación de alquimista. Eso está muy bien. Vale. Silencio. Una vaina loca. Paso. Vale. Y se abre por ahí por la derecha, ¿no? Parece. O por ahí a la izquierda. Creo que por ahí a la izquierda, sí. Voy a pasar de esto. El silencio, ¿eh? Madre mía, el silencio. ¿Cómo es el silencio? Que no dice nada. Ay, que me caigo. Vale, pero esto no puedo abrirlo. Es que falta... Ah, amigo mío. Falta ahí algo más. Ok. 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 Aquí está. Perfecto. Orbes, fisgones. Vámonos. Y llegamos. Al... Último capítulo. Pues igual no voy para ahí. Me van a reventar. Madre mía, cómo esquivamos, ¿eh? Vale, vámonos. Me imagino que por aquí. Vamos a pillar todo esto. Hay algunas cosas que sí me interesan de verdad y hay otras que no. Pero, de todas formas, quiero leer todo. O sea, leer, al menos mirarlo. Por si me suena alguna habilidad o algo. Vale. Au. Y por aquí podemos continuar. Epa. ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Qué rayada es esta, tío? Esto se acaba de abrir, ¿no? ¡Lololololol! ¡Qué guapada, tú! ¡Madre mía! Y por aquí ya nada. Vale, o sea, que volvemos. Y al volver, ¿qué pasará? Pues pasa que ha cambiado esto. Dios, no te pongas en el agüita, colega. Y sabes que ahí yo no puedo pasar. O no quiero pasar, más bien. Pero vamos, que te reviento igual. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Súbeme. Vale. Lo dicho. No voy más al agua. Mira, tío. A tomar por culo. Yo paso de ti, campeón. Pero es que esta zona ya ha venido. O sea, ya estaba yo aquí. Capítulo, ¿no? Cuchillas escalofriantes, o sea, ¿qué? Algo nuevo que tenemos. Por lo que a lo mejor ya podemos pasar... Al final de ahí, ¿no? Imagino. O sea, me estoy rayando un poquito, ¿eh? Un poquito solo. Vale, ¿se supone que esto ya se abrirá? O esta parte tampoco se abrirá. Pues no lo sé. Me acabo de perder un poquito. O a lo mejor me tengo que cargar a todos los que hay por aquí. Vale, vale. Ahí está. Vale, uno menos. Y aquí no hay nada. Vale. Ah, amigo mío, que soy tonto. Igual si voy por aquí, ¿no? Que esto es lo que se habrá abierto y no lo he visto. Vale, aquí me harán el mismo lío. ¿O qué? Pero esto ya es nuevo. Vale, esto se alarga. Genial. Vamos a pillar los libros. Que además, al final nos sirve para no perdernos. Porque de lo otro ya sabía yo que... Uh, la reina el Loba. Genial Loba volumen 3. Podrían hacer los libros un poquito más grandes. Menos volúmenes. Volumen 7, que en estas container. Volumen 2 y el volumen 1, ¿dónde estás? Que si no, no lo puedo empezar. Bueno. Vale, se continúa. Y llegamos... A una zona... Donde me siguen disparando. Vale, a tomar force pull. Se lo pillo. La canción de la ponzoña. Me encanta la canción de la ponzoña. Me encanta. Vale, no mueras. Vale, genial. Estás bien de vida. Estupendo. Digo, ostras, chaval, que me matan ahora. Y yo, pues, como que lo flipo... Lo flipo un poquete, ¿no? Vale, vamos a alargarnos. Continuamos subiendo. Lo que no sé es si ya he vuelto. O no. Porque tiene pinta de que... Sí, pero a la vez no. Vale, eso está cambiando, ¿no? Vámonos. Vale, bien. Madre mía, con los látigos. ¿Cómo estáis, eh? Vale, y ahí veo un rayo verde. Rayo verde de esperanza. O denota este. Vale, esto tendremos que activarlo de alguna forma. ¿Alguien está apotando por ahí o qué pasa? Vale, esto ya lo hemos pillado. Pero vamos, que esto no sirve de nada. Buenos días. Guardián aceptador. Lolololol. Vale, me has hecho pupita, amigo. Felicitaciones. Vamos a tomar por culo ahora, ¿eh? Campeón. Luego viene, sí, eso. Vale. Genial. Ya podemos avanzar. De nuevo. Y ya salir de aquí, imagino. Ahí está el último libro, por fin. Libro... Capítulo 5. Abrimos. Capítulo 5 en el cual... Esto continúa. Que llegara un capítulo 6 ahora, ¿o qué? Esto es loquísimo. Ah. Vamos, en fin. Vale, muerto. Vale. ¿Y esto qué hago? ¿Lo leo o no lo leo? Activar pedestal. Apéndice... ¿Qué? ¿Qué libros quieres colocar? Pues... Vamos a colocar... Cuchillas. ¿Por qué? Porque lo dice la guía. O sea... Tal cual. Lo que pasa es que seguramente tenga que colocar todos. Ah, vale. No. Que tienen una imagen. A ver. Quitar un momentito. Quitar. Es que tienen una imagen. Vale. Fijaos que es como... La boca de una serpiente. Pues entonces aquí... Cuchillas. Vale, 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 vale. Tampoco debería ser tan complicado. Vale. Nos fijamos aquí en la imagen. Esto tiene una imagen de... No sé lo que es esto. Pero... Según la guía... Ahí tengo que poner... Pinzas de ahondar. ¿Por qué? Porque supongo que... El libro también tiene la misma imagen. ¿Y dónde? Pues... A lo mejor en la parte trasera. No lo sé. O a lo mejor al leerlo. Pero... Mira. Aquí una especie de... Pulpo o algo. ¿Esto qué es? Apéndices. De toda la vida. Además se parece, claro. Es lógico. Vale. Y por último. El último que queda. Que sería el ojito este. Que sería Orbes. Fijo. Fisgones. Que tiene sentido. Porque... Es un ojo. Y no hay nadie que fisgue más que uno. Y ahora bien. Podemos irnos al capítulo 6. Pues bueno. Eso de tener una maldita guía. Un saludo a él y te guías. Que son unos cracks. Que siempre que quiero mirar algo de alguna guía o algo. Lo miro en su página. Y son unos cracks. Como digo. No es que mire muchas guías. Pero en este juego en concreto. Sí. De vez en cuando. Para seguir las misiones principales. Y todo eso. En The Witcher 3. También lo he hecho. Para saber cuál es principal y cuál no. Y bla bla bla. Y bla bla bla. Y ahí tenemos palabras. Y más mierdas secas de estas. Vale. 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 El otro donto. ¿Ya está? Muy bien. Y aquí tenemos... Las palabras. Aspecto de dragón. Someter voluntad. Para doblegar a Sarotar. Sarotar. Madre mía. Ahí está. Vale. Lo he hecho bien. Creo que lo he hecho mal. Creo. Llámame loco. Creo que lo he hecho mal. Porque no tengo el de someter la voluntad. No sé por qué no lo tengo. Sí. Sí que lo tengo. Vale. 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 Que me congelas. Campeón. Ya está. Basta. Mira. Es a lotar de los cojones. Te voy a reventar. Ven para acá. Pero ¿por qué no me dejas? Lanzarte. O sea. Espérate. Que me lo he quitado. O sea. Soy tan crack que me he quitado el grito. Someter voluntad. O sea. Lo tengo equipado. Me cago en panini. Vamos a darle a favorito. Era someter voluntad. Si no me equivoco. Así que. Lo que pasa es que se tendrá que cargar. ¿No? Imagino que será eso. Hablando de cargar y demás. Me va a reventar el colegui. O sea. No. Es que no me deja. Y ya se ha alargado. Sigue volando. Sigue volando. Campeón. Pero ¿por qué no me dejas? Es que no puedo hacerte nada tú. Un poquito. Un poquito injusto. Que no puedo disparar. O sea. No puedo. Gritarte a la cara. Ahora sí. Pero tampoco me dejan. Pues nada. Mátame ya si quieres. Ven. A ver. Lo de mátame ya si quieres. Era una puta broma. No era que me mataras. Pero mira. Mejor. Porque así se desbuguea. Porque lo de la... No sé. No me iba, tío. Me cago en todo. Me molesta cuando las cosas no van. ¿Qué pasa? Es que necesitaba... No me lo creo. No me creo que ahora tengo que hacer todo esto de nuevo. Lo flipas. Vamos. Lo flipas, tío. Vale. Bien. Bien. Un aplauso. Un aplauso. Unos cuantos. Porque es que me he asustado y creía que tenía que hacer todo. No. He leído sueños de vigilia y ya he aparecido aquí con el colegui. Menos mal. Porque es que me habría dado algo. Amigos. Me habría dado algo. De todas formas voy a fijarme si en gritos... Que lo tengo... Puesto ahora. Vale. Y supuestamente está todo. Pues a ver, compañero de los cojones. Es que te voy a reventar al final. Le estoy dando a someter porque se supone que tendría que someterlo. Ahora sí. Gracias. Genial. Pues vámonos. Total. Ya estoy acostumbrado a subirme en dragones. Si no es para matarlos. Es para ir con ellos. Madre mía. Como mola esto. Cuando montes un dragón podrás fijar un objetivo y atacarlo con magia. ¿Qué cojones? También puedes ordenar al dragón que ataque a tu objetivo. Viaja rápidamente a lomos del dragón usando el mapamundi. Si quieres información más detallada, consulta la sección de ayuda. ¿Qué cojones? Ten cuidado. Mierda. Madre mía. Qué susto me he pegado, chaval. Que mi madre me ha llamado. Joder. Qué susto. Vale. A ver. Estaba yo aquí flipando porque estamos montados en un maldito dragón. O sea. ¿Qué cojones? Tal cual. En la cima de Apocripa. Derrota a Mirak. Muy bien. Pues ahora mismo. Vale. Ahora mismo simplemente tenemos que ir para allá. Vale. Space. Vale, vale, vale. Control para ordenar. Espérate, espérate que esto es muy nuevo para mí, colega. Vamos, vamos, vamos. Revienta, revienta, revienta. No, no te hundas, ¿eh? Dios mío. Pero qué puta locura es esta. Dale, dale. Sigue dándole. Le queda nada al acechador. Le queda nada. Venga, venga, revienta ahí. A tope. Le estoy dando yo el control, ¿eh, gente? No creo que hay que... Gastaría, no hay más nadie. A ti no hay ninguna presa. Dread. A ti no hay ninguna presa. Ya, ya. Lo de controlar, el dragón no lo puedo controlar. Pero sí cuando ataca y demás. Usa E para aterrizar. Vale. Pero será E para aterrizar en algún punto concreto, ¿no? Porque... Por ejemplo, aquí. Vale, le he dado a aterrizar. Y se supone que ahora aterriza el buen hombre. ¿Esto, hermano? No, no, no. No, no, no. Primero, saludemos a nuestro invitado. LOL. Y así el primer sangre de dragón se encuentra con el último sangre de dragón en la cima de Apócrifal. Sin duda, tal y como Gerneus Mord pretendía. Es un maestro inconstante, ¿sabes? Pero ahora me libraré de él. Mi hora en Apócrifal ha llegado a su fin. Estás aquí con todo tu poder. Y por tanto, bajo todo mi poder. Morirás. Y con el poder de tu alma regresaré a Solstein. Y volveré a ser el dueño de mi propio destino. Lucifer, renore. Ok, pues... Uno, dos... Y tres dragones creo que hay, ¿no? LOL, pero qué chulada es esta, tío. No, hay dos, hay dos. Somos tres dragones. Vale, hay tres dragones, pero uno estoy yo montado. Vale, vamos a reventar a ese. Pringado. No, no, pero a este, a este, a este. Dale, fuerte. Vamos, vamos, vamos. Pero a ese no puedo ayudarle. Es que si pusiera un indicador de a quién estoy yo apuntando, pues molaría porque... Porque no lo sé. ¿Le puedo disparar con flecha? ¿Qué cojones? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué ha pasado? Y yo estoy huyendo todo el rato. Huyendo, pero ahora estoy huyendo yo, tú. Ha fallado. LOL, me va a reventar. Vale, ya está, ya está. ¿Y ahora qué? LOL, este dragón ha muerto, tú. Me voy a tener que cargar a cada dragón para hacerlo vulnerable, creo, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo que voy a necesitar ahora mismo es magia y objetos y demás, ¿eh? Pociones, vamos. Elixir. No, 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 no. Magia vigorosa. Pues venga, vamos con ella. Vamos con pócima de resistencia, pociones de máxima tal. Vale. Me está reventando el colegui este. Es que se ha cargado otro dragón. Pero, tío, cúrate. Me cago en todo. No me podía curar porque no tenía más magia. Vale, ok. Pociones, poción curación extrema. Vámonos. Y magia extrema también. El nota me está reventando de lo lindo, tío. Pero que no te puedo. A ver si me cago en todo. No, ya. Es que el sistema de combate me parece súper ortopédico. Pilla, hombre. Vale, 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 vale. Y el último concurrito, que será el último dragón. Y para ello nos vamos a colocar también... La otra. Y ahora vas a pillar, campeón. En primera persona, además. O igual no. Ven, campeón. ¿Tú qué? ¿Estás a nada, colegui? ¿O te vas a poner a hablar ahora o qué? ¿Creías haber escapado de mí, Mirak? Aquí no puedes ocultarte nada. No importa. He encontrado a un nuevo sangre de dragón para que me sirva. ¿Y qué sangre de dragón, eh? ¡No, we're before you! ¡No! ¡No se le recompense por sus servicios, igual que a mí! Mirak soñaba con rebelarse con otros. Aprende de su ejemplo. Sírvete con fidelidad. Y seguiré recompensándote adecuadamente. ¡No! Y no tiene una mierda el colegui. Vamos a pillarnos todo esto. Maza de acero. Ok. Menos mal que me vine sin nada, ¿eh? Aquí. Mierda, ya he superado el límite. El tronco, da igual. Armadura de caballero menor. Que me da un poquito igual. Y el otro dragón no son de... Ah, conchile, si estaban los dos juntitos. Pues voy para allá. Rapiduti. Andando tranquilamente y pacientemente. Y ya nos hemos cargado. Mira. Vale, este no es. Es el otro. Sarotar, tío. Vale, a ver si ahora. Ok, 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 ok. Y ok, perfecto. Pues nada, tenemos un huevo de cosas. No sé cómo me voy a teletransportar a los sitios. Yo creo que más bien lo voy a perder. Yo es que no entiendo lo del aguante y demás, ¿eh? Es que es muy pequeño. En fin. O sea, no nos pueden poner aquí tres dragones. Pues en otras partes dos dragones y ya. Ea, se nos ha cargado el inventario. Y mira que voy desnudillo, ¿eh? Pero bueno. Vale. Vale, se supone que ahora todos los que están trabajando aquí, bueno, ya se habrán largado, ¿no? Y se supone que ya he librado Skyrim por completo. Las tierras estas también las he llegado a liberar. Voy a mirar en la guía para cerciorarme, pero yo diría que sí. Vale, pues se supone, como decía, que se ha terminado. Lo malo que estoy leyendo en la guía es que se supone que nuestro colegui Mirad, el que hemos matado. Bueno, al final se la ha cargado el otro. Se supone que podríamos inspeccionar su cadáver, cosa que he intentado hacer y no me dejaba. Para recoger el equipamiento, así como también, bueno, así como también nada, ¿vale? Que también podía inspeccionar los cadáveres de los dragones. Pero he inspeccionado a Mira y no había nada. Y mira que he mirado por todos los sitios y mira que he mirado, en fin, sois un normal. Aquí finalizaría la serie de Skyrim porque creo que ya no habría muchas más cosas que hacer. Al menos no de forma así épica. Y me cago en todo. Quería también completar el DLC, que no lo había completado. A mí el DLC tampoco es que me haya... A ver, la historia está bien, sin más, pero, jolines, que no sé. Está bien, simplemente. No sé a vosotros qué os parece todo esto. Espero que os haya gustado, como siempre, eso sí. Y nada, lo único que me queda decir es que con este cierre... Ya no queda esperanza. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Finalizamos la serie, dará paso... Este vídeo da paso a un nuevo cambio, un nuevo rumbo en el canal. Importante. Un cambio no drástico, porque voy a seguir subiendo, por así decirlo, series. Pero van a ser series muy específicas. Y si es una serie que se salga de God of War de Kratos, será alguna como lo ha sido el Red Dead Reemption 2. Que sea muy importante o que sea el Assassin's Creed de turno. Porque sí, seguiré subiendo Assassin's Creed. Pero, por ejemplo, Battlefield o el Jazz Cause 4 que sale en Navidades, pues no lo subiré lo más seguro. Así que, bueno, lo más seguro no. No pienso subirlo. Igual como otros juegos que salgan, ¿no? El Metro Exodus quizás sí. Pero los demás, los típicos juegos normales que salen y que yo voy subiendo y tal... Los jugaré yo solo, me los compraré más tarde, ahorraré pasta y simplemente eso. El cambio en el canal va a ser profundo. Vídeos más cortos, series más épicas. Mucho más épicas, más elaboradas. Y espero simplemente que os mole un montón. En nada, tendréis un vídeo informativo con todos los cambios y demás. Así pues... Y Kratos saltó al vacío.